Hola buscadores del debate hoy les hablaré sobre qué es la génesis o síndrome de Alejandría. Considerado una rareza, desconocida para la ciencia aún y más un mito urbano que realidad. Ya que ha habido mucho debate sobre si existe o no el síndrome de Alejandría o también llamado génesis de Alexandria o enfermedad de los ojos violetas. Pareciera como si esta condición fuera el resultado de una leyenda urbana, ya que nadie con este trastorno parece existir hoy y que la comunidad científica sea consciente. También parece que podría existir esta condición o puede haber existido en el pasado, lo que lleva a una mayor especulación. ¿Es real la génesis de Alejandría o simplemente es ficticia? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Es una mutación genética muy interesante, en la cual se nace con los ojos de color gris o azul, algo normal en muchos recién nacido, pero alrededor de los siguientes seis meses después de que han nacido los ojos comienzan a volverse color violeta o púrpura. Durante la pubertad se dice que el color se intensifica adquiriendo un real púrpura o azul violeta y permanecen así en un tono oscuro, sin afectar la capacidad de la persona para ver, de hecho gozan de una excelente visión. Los que tienen esta mutación carecerán de vello púbico, facial, pelo corporal o anal sin afectarse el pelo en la parte superior de su cabeza, las orejas, las cejas, las pestañas y las narices. Algunos también dicen que las mujeres con esta condición son fértiles pero no menstruan. Otras fuentes dicen que esta condición puede causar una variedad de síntomas que incluyen piel blanca reluciente que es inmune al bronceado o quemaduras por el sol. La gente afirma que las personas con esta mutación puede vivir de 130 a 15 ya que el proceso de envejecimiento se hace más lento a partir de los 21 años de edad y prácticamente se detiene alrededor de los 50 años. Son inmunes a la mayoría de las enfermedades. Otra particularidad es que poseen buena figura corporal ya que no ganan peso sin importar la cantidad de comida que ingieran. Esta mutación se dice que afecta a los caucásicos más a menudo, pero los niños interraciales pueden experimentar esta mutación por la mezcla genética. Se trata pues de un desorden que vuelve a sus portadores en superhumanos. ¿Cuál es el origen de la génesis de Alexandria? La leyenda de esta mutación comenzó hace mil años en Egipto, cuando una misteriosa luz brilló en el cielo y todo el mundo salió afuera para verla, desarrolló la piel pálida y los ojos morados. Estas personas comenzaron a ser conocidos como personas espirituales que se mudaron al norte y finalmente desaparecieron. La historia también señala que el primer caso registrado de este trastorno aparece en Inglaterra en 1329. Una recién nacida conocida como Alexandria nació con los ojos morados y se dice que dio a luz más adelante a otras niñas con el trastorno y que vivió más de 100 años. La variante genérica real que causa este trastorno se dijo que se descubrió en la década de 1960. ¿Es la génesis de Alexandria realidad o ficción? ¿Puede ser real la génesis de Alexandria? Muchos afirman que este trastorno es la única manera de desarrollar los ojos morados. Algunos dicen que Elizabeth Taylor tiene esta condición, pero esto es a menudo rebatido, afirmando que sus ojos y los que son como ella, son en realidad violeta, pero tienden a parecer de color púrpura. Las afirmaciones de que la gente tiene el génesis de Alexandria han existido por mucho tiempo, pueden ser posibles. Hay mutaciones que hacen que niños tengan vidas muy cortas envejeciendo rápidamente, por lo que es posible que exista una condición que produzca lo contrario. También hay algunas razas que son conocidos por tener un sistema inmunológico con muy buen funcionamiento, por lo que es posible que algunos pueden tener una mutación que ayuda a limitar la frecuencia con la que se enferman. Tampoco es descabellado pensar en alguien que tiene un metabolismo alto que no aumenta de peso con facilidad o tiene la vista por encima de la media. La realidad. No hay suficiente evidencia científica. Es posible que exista una variación de genes que pueden causar los ojos morados, la piel más clara y permitir que las personas se mantengan sanas para que vivan más tiempo, pero no es necesariamente suficiente evidencia de que esta condición específica existe en la actualidad, debido a los siguientes factores. Los rasgos de la génesis de Alexandria parecen ser demasiado generalizados para formar parte de un solo gen, lo que significa que tendrían que provenir de varios genes relacionados. Algunos de los rasgos asociados con este trastorno son fisiológicamente imposibles. Uno no podría dejar de producir residuos ya que las toxinas se acumulan en el cuerpo, parte del proceso fisiológico de la oxidación que tarde o temprano nos causa la muerte. La piel clara que resiste el bronceado y las quemaduras también es imposible, porque la única manera de proteger la piel es por la presencia de melanina que hace que la piel sea más oscura. Una persona que se dice que tiene el síndrome de Alejandría, vive supuestamente hasta los 150 años, cosa que también es imposible porque la persona reportada que más tiempo ha vivido, lo hizo solamente 122 años. Después de analizar lo anterior, y verlo con ojos científicos, saque usted sus propias conclusiones hasta la próxima.